No sabes cuánto te deseo Te has vuelto mi necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Mi amor por ti es de verdad Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante harías tan feliz tu corazón Tu corazón Ay amor cuánto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor estoy perdido amor Y siento tanto miedo Que sea solo sueño o giro Amor mío Te necesito Y no te confundas chiquitita Así suenan Los aijados del pueblo Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante harías tan feliz tu corazón Tu corazón Ay amor cuánto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor Ay amor estoy perdido amor Y siento tanto miedo Que sea solo sueño o giro Amor mío Te necesito Amor mío 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 Amor mío